Todo costura, siempre a tu lado. La máquina Fiber Laser Wipex. Es uno de los equipos de marcado láser más avanzados del mundo y la opción preferida para el grabado, especialmente en piezas de metal. Debido a las características de potencia de salida estable, gran modelo óptico, excelente calidad de rayo láser, velocidad de trabajo rápido y mejor efecto de marcado y eficiencia. Son muy flexibles y fáciles de usar, operando en la longitud de onda de 1,064 milímetros. Son adecuados para metales, pero también pueden operar en una gama mucho más amplia de materiales. Es por eso que son las opciones más comunes para marcas de trazabilidad como códigos de barra, códigos QR y texto. Además, se utiliza para otros productos, como por ejemplo, artículos personalizados, interruptores, teléfonos, joyas y más. Por lo cual se vuelve más popular cada día. Cuenta con un área de trabajo de 30 por 30 centímetros y una potencia de 30 watts, por lo cual es apta para grabar una gran variedad de metales como oro, plata, titanio, cobre, aleación, aluminio, acero, placa de latón, entre otros. Para mayor información puede contactar con uno de nuestros asesores comerciales. WIPEX. Calidad y tecnología a tu alcance. ¡Hasta con una gran mayoría! ¡Hasta con una granулярie!